He decidido interponer ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por delitos indiciariamente constitutivos de descubrimiento y revelación de secretos y también de omisión, la omisión de perseguir delitos. Y solicito en esa denuncia, al mismo tiempo, lógicamente, una serie de diligencias a practicar. Y lo hago porque es evidente que la publicación sistemática de informaciones contenidas en el proceso judicial que afectan, en este caso, a un no investigado y se ven difundidas, en mi caso y en el de otros muchos ciudadanos corrientes, como les decía antes, no han sido objeto de reproche penal ni de investigación por parte de quien ha de ser garante de la pureza del procedimiento penal. Por lo tanto, solicito a la Fiscalía que investigue el origen y cauce de estas filtraciones que les he referido. Y junto al escrito, acompaño todas y cada una de las revelaciones que se han ido produciendo con los soportes documentales que, sin ningún rubor, se han publicado tal cual. Se han difundido gráficamente tal cual. Es como si, de repente, hubiéramos establecido el estado de excepción de derechos y ya no existiera el derecho a la intimidad. Como digo, no a los protagonistas del caso, no a quienes tenemos relevancia política, sino a gente que nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver y que ya han sido condenados en un aspecto, porque han sido privados de sus derechos a la intimidad y al honor. Esa pena ya se ha conseguido. Pero digo yo que también habrá que establecer algún momento de exigir la vigencia del estado de derecho, del principio de legalidad y del ordenamiento y el respeto al ordenamiento jurídico. Digo yo que los derechos no son un mero enunciado dogmático cuya aplicación es complicada. No acabo de entenderlo. Por lo tanto, sí, estamos ante un tema que me afecta personalmente, que afecta a muchas otras personas, pero que fundamentalmente, y esto es lo que me permito hacer en mi calidad de diputado, es velar por la pureza de la democracia y la calidad de nuestra democracia y del estado de derecho. Porque esto le pasa a uno, mañana le pasa a otro. De hecho, le está pasando a gente que pensaba que nunca se podría ver en los papeles. Nunca lo pudo imaginar. Y yo no quiero una sociedad así, donde cada cual, sin tener nada que ver ni ninguna participación, se vea limitado de sus derechos o simplemente estar en una sociedad del gran hermano, con un sistema de investigación policial personalizado. No es esa una democracia con calidad. Pues muchas gracias.